para funcionar y aquí, aquí mismo en Ojitlán tenemos que dar muestra para que se fijen aquellos de que se cumple, que se trabaja y que se cumple principalmente con la palabra empeñada. ¡Viva el PRI! ¡Viva Eviel Pérez Bagaña! ¡Viva la Cuenca! ¡Viva Huagaca! Muchas gracias. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¡Viva Eviel Pérez Bagaña! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!